Hola, mi nombre es Glenda Berenice y el día de hoy les voy a hablar sobre la anatomía de un gen. Un gen es una secuencia de ADN que contiene información hereditaria y que codifica una determinada característica o función biológica. Esta información es fundamental para determinar las características hereditarias de un organismo. El ADN es una molécula de doble hélice compuesta por nucleótidos que contiene la información genética. Esta estructura única permite que el ADN almacene y transmita información hereditaria de generación en generación. La adenina, guanina, timina y citocina son bases nitrogenadas que forman parte de los nucleótidos, las unidades básicas del ADN. Estas bases se unen entre sí mediante enlaces de hidrógeno específicos. La adenina siempre se une con la timina y la guanina siempre se une con la citocina. Esta unión se conoce como apareamiento de bases complementarias. La secuencia específica de estas bases del ADN codifica la información genética que determina las características y funciones de un organismo. La adenina y la guanina se consideran purinas mientras que la citocina y la timina son pirimidinas. Los genes son segmentos de ADN que contienen instrucciones para la síntesis de proteínas y otras moléculas funcionales. Están ubicados en los cromosomas, estructuras formadas por ADN y proteínas que se encuentran dentro del núcleo de las células. Estos cromosomas contienen los genes que aportan la información genética necesaria para el desarrollo, funcionamiento y reproducción de un organismo. Cada especie tiene un número característico de cromosomas en las células que se heredan de generación en generación. Durante la división celular los cromosomas se condensan y se distribuyen de manera ordenada entre las células y gas para asegurar la transmisión correcta de la información genética. El ADN se divide en dos regiones. La primera es la región codificante que son los sexones. Los sexones son segmentos de ADN que se encuentran dentro de un gen y contienen la información necesaria para la síntesis de proteína o ARN funcionales. Durante el proceso de transcripción del ADN a ARN mensajero, los sexones son transcritos y permanecen en la secuencia del ARN maduro. Posteriormente, durante el proceso de traducción, los sexones son leídos por los ribosomas y utilizados para ensamblar la secuencia de aminoácidos de una proteína. Los sexones representan la parte funcional y codificante de un gen, contribuyendo directamente a la expresión de la información genética en forma de proteínas. Mientras que los cintrones son los regiones no codificantes. Estos son segmentos de ADN que se encuentran dentro de un gen, pero no codifican proteínas. Durante la transcripción del ADN a ARN mensajero, los cintrones son transcritos junto con los sexones formando el ARN precursor, que sería el pre-mensajero. Sin embargo, en un proceso llamado splicing, los cintrones son eliminados del ARN pre-mensajero, dejando solo los sexones funcionales en la secuencia del ARN maduro. Aunque los cintrones no codifican proteínas, desempeñan funciones importantes en la regulación de la expresión génica y en la diversidad del transcriptoma mediante la generación de variantes del ARN mensajero a través del splicing alternativo. Pasamos a la transcripción, que es el proceso mediante el cual la información genética del ADN se transcribe al ARN mensajero, que lleva la información al citoplasma para la síntesis de proteínas. La traducción es el proceso mediante la cual la información contenida en el ARN mensajero se traduce en la secuencia de aminoácidos de una proteína. Esto ocurre en los ribosomas, donde los codones de ARN mensajero se desemparejan con los anticodones en los ARN de transferencia. Existen las mutaciones genéticas, los cuales son cambios en la secuencia del ADN que pueden afectar la función de un gen. Pueden incluir mutaciones puntuales de lesiones, inserciones y mutaciones estructurales cromosómicas, entre otras. Es importante mencionar que este tipo de mutaciones pueden ser las que hagan que se exprese una enfermedad, ya sea como la enfermedad del síndrome de Down o el síndrome de Turner. El síndrome de Turner es un trastorno genético que es causado por la lesión parcial o total del cromosoma X. Las personas con síndrome de Turner pueden presentar características de físico distintas, como baja estatura, anomalías en el desarrollo sexual, como falta en el desarrollo de ovarios, así como anomalías cardíacas y renales. Mientras que el síndrome de Down es un trastorno que es causado por la presencia de una copia extra del cromosoma XXI, lo que resulta una trisomía del cromosoma XXI durante la formación de los gametos o la fecundación. Las personas que presentan este síndrome tienen las características físicas reconocibles como pliegue palmar único, hipotomía muscular y rasgos faciales distintivos. También tienen un mayor riesgo contra ciertas incondiciones médicas con enfermedades cardíacas y trastornos del sistema inmunológico. Este síndrome puede variar en gravedad y puede requerir la intervención temprana y apoyo educativo y médico a lo largo de su vida. La regulación génica es el control de la expresión de los genes que puede ocurrir a través de la activación o represión de la transcripción. Esto se logra mediante la interacción de factores de transcripción con secuencias reguladoras del ADN como promotores y enhancers y mediante modificaciones epigenéticas de la cromatina. La genética explora cómo las variaciones genéticas pueden contribuir al desarrollo de la enfermedad y cómo se pueden utilizar enfoques terapéuticos basados en la genética como en la terapia génica que puede tratar enfermedades genéticas y complejas.